Y de nuevo vamos a Houston, Texas, allá a el corredor de la energía con Juan de Dios Guevara, que nos habla de temas de carácter tecnológico, para que todos le entendamos. Luego a veces me doy unas... ¿Cómo estás querido Juan de Dios? Mi queridísimo Pedro, ¿cómo estamos? Buenos días. Oye, me gusta tu corbata. Fíjate que me mandaron un memo allá de México, Beto García Saruí me dijo que tenía que tener traje azul porque así iba el patrón, entonces pues bueno, eso fue lo que hicimos de este lado. Creo que hasta la corbata es la misma, ¿no? Por ahí nos vamos, mira. Esta corbatita es de... Es de... Yo la compré en Walmart, ¿eh? Es de... Yo también, yo también. El Black Friday del año pasado. Del año pasado. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas por allá de cuestiones de carácter tecnológico? Que están surgiendo. Ahí les va, miren. Obviamente hemos recibido muchos comentarios, tanto en redes como directamente en Central Equilibrio aquí en Houston, de cómo nosotros los mexicanos podemos aprovechar el viernes negro en ambos lados de la frontera utilizando la tecnología. Entonces, primero quiero decirles a nuestra audiencia que es empresaria en México, que en los Estados Unidos compran por Internet muchas personas, pero si tenemos un sitio de Internet en México que puede enviar a los Estados Unidos, ustedes, empresarios mexicanos, usando la tecnología, también pueden exportar y pueden ser partícipe de lo que se espera sean 75 mil millones de dólares de ventas el día de hoy. Entonces, a la gente que nos escuche en México, yo les diría, hay que estar preparadísimos con el comercio electrónico y la posibilidad de entregar en los Estados Unidos a través de plataformas como Amazon. Esto es muy importante. Creo que la exportación de México, la calidad que tenemos en México sobre nuestros artículos es fundamental y podemos nosotros, los empresarios en México, viendo en México cómo se mueve el tema del viernes negro, tenemos que aprovechar. Eso es número uno. Número dos, a los consumidores, tanto en Estados Unidos y en México que nos escuchan y nos ven, yo quiero darles algunas aplicaciones y consejos porque estos días son complicados. Primero es, bueno, hay dos aplicaciones que me gustan mucho, o tres principalmente, una que se llama Black Friday 2018, que les permite a ustedes encontrar prácticamente los mejores deals, lo que llamamos aquí en Estados Unidos los deals, en televisiones, artículos para su casa, ropa, gadgets electrónicos, iPads, iPhones, teléfonos, etcétera. Todo eso está disponible en esta aplicación en tiempo real. Ahora, la gente en México me dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ah, bueno, es que hay servicios en este momento en México, en la frontera con México-Estados Unidos, en Laredo específicamente, que lo que hacen es le dan una dirección virtual a usted para que usted pueda enviar sus artículos a Laredo. Un agente aduanal los pasa con todas las de la ley a México y le llegan a su casa y usted puede ser también partícipe de los descuentos importantes que se hacen en este momento en el Viernes Negro. Esa es una. La otra, que es lo que platicábamos ahorita con Adriana Abranif hace unos minutos, es que el Cyber Monday, también hay una aplicación que se llama Cyber Monday 2018, que le va a dar a usted en tiempo real todo lo que quiere comprar para Navidad y que puede comprarlo a través de Internet. La aplicación no está circunscrita a los Estados Unidos, usted puede comprarlo desde México y lo mismo, hay empresas en Laredo en donde le van a dar una dirección virtual, usted manda sus juguetitos, como diría mi Woody, a Laredo y se los pasan y se los importan con todas las de la ley a México sin tener problema. Y una cosa importante, si usted va a comprar tanto en Estados Unidos como en México usando la tecnología, quiero darle consejos importantes. Primero, que eso pasa muchísimo en este lado de la frontera, es cuando vaya a comprar, cuídese que el de atrás no le tome una fotografía a su tarjeta de crédito. Se da muchísimo la clonación de tarjetas de crédito a partir de ahora y hacia las fiestas, es algo que se ve todos los días. Una cosa importante también es que sepan que el fraude bancario sube en estas fechas 400%. Los bancos ya están listos, inclusive a mí me pasó el día de hoy que Apple me quiso cargar una cantidad que no es la promedio y a las 4 de la mañana me habló el banco diciendo que si yo aprobaba esta transacción, porque ahorita los bancos están encima de todas las transacciones que se van a hacer durante el tema del viernes negro y el Cyber Monday. Otra cosa importante que se da mucho en Estados Unidos y que se puede dar en México también es que hay que limitar el acceso de dinero a cajeros automáticos que no tengan el emblema de su banco. ¿Por qué? Porque estamos viendo en este momento que los cajeros automáticos les ponen un segundo lector de tarjetas y lo que hacen es que le roban el número de la tarjeta y le dan a llenar y entonces si no tiene usted un seguro, si no tiene usted a su banco prevenido, pues le van a limpiar la tarjeta, sobre todo las de débito, que es importante. Y sobre todo que esto pasa mucho, van a empezar a recibir llamadas de los chinos, creo que a Pedro le llegó una, a mí me llegaron varias, si tenemos teléfonos con número americano, en donde o en chino o en inglés le van a ofrecer los mejores deals de su vida, un crucero, etcétera, y lo invitan a poner sus datos en sitios de internet que son falsos. Esto se llama phishing y es una práctica muy común que sube, le van a llegar correos de los bancos, le van a llegar muchas cosas. Si es muy bueno, tenga cuidado, hable directamente con el banco, póngase de acuerdo con ellos, si hay un deal que usted vea que es prácticamente increíble, puede ser un correo falso que está tratando de robarle su información bancaria y su información personal para una de dos, o clonarle la personalidad o volar la tarjeta y hacer ellos su viernes negro. Ándale, pues fíjate que sí, ayer estaba yo así en un momento así muy ocupado y suena el teléfono americano que tú me hiciste el favor de proveer y entonces este, contesto, yo ya, ¡qué bueno! Yo dije, ¡ha de ser Juan de Dios otra vez! Y entonces empiezo. Y ¿sabes qué fue lo grandioso de todo esto? Lo bonito. Lo bonito de todo esto es que si me querían cometer un fraude, pues ahora sí que no le entendí ni más y daba, le dije, o sea, yo le conté. ¿Sabes qué es padrísimo? ¿Sabes qué es padrísimo? Cuando te hablan, te hablan para fraude telefónico, una de las cosas que yo hago, yo me doy unas divertidas buenísimas cuando es una persona en serio, porque yo le digo, no te escucho, ¿lo puedes repetir? Entonces les digo, ¿sabes qué? No te oigo, ¿lo puedes repetir? Y me lo vuelven a repetir. Normalmente los fraudes telefónicos en Estados Unidos los hacen los indios y los pakistaníes, entonces tratan de decir, tienes un acento indio, así que ya sabes cómo, y te hablan como Jason Smith, ¿no? Entonces te habla Jason Smith y te dice, oye, fíjate que queremos hablar del IRS porque debe impuestos, eso nunca pasa, el IRS nunca le llama a la gente, entonces te das cuenta que es una llamada fraudulenta, y entonces, oye, no te oigo, ¿lo puedes repetir? Y entonces ellos caen ese ciclo en donde realmente te les das unas botaneadas de primer nivel y ya le di el teléfono de Alberto García Zarubi para que entonces le llamen también a él las muchachas chinas y le digan algo bonito en chino. Eso está. Pues que canten, ¿no? Sí. Mira, generalmente en el tránsito de la Ciudad de México, de vez de cuando una cancioncita china de estas relajantes ¿qué sientes que estás tomando un té de jazmín? ¿Las del masaje? No, no, esas no. Esas del violín ese de dos cuerdas, ¿no? Es muy bonita. Esa estuvo en el hit para el año pasado, esta que estoy cantando ahorita. Sí te la sabías, ¿no? Prefiero así como que take the fish, pero yo sé que le hablan mucho a Alberto García Zarubi las muchachas orientales de este país. Se lo quieren conocer a fondo. Seguro. Tanto que ya estoy bloqueando ahí en el iPhone, ya encontré cómo bloquear los teléfonos, entonces ya me están diciendo que todo lo resuelva Juan de Dios. Así es, bueno. Bueno, pues, Have a good Thanksgiving day for you and your family. Muchísimas gracias, aquí estaremos mañana. Y el sábado que va a estar padrísima la transmisión y aquí estamos preparándonos todos para el sábado para que nuestro amigo Andrés tome posesión del país. Estamos emocionadísimos, no tienes una idea. Oye, dame una percepción de todo esto. Últimamente sí he notado una ola creciente de interés de México por los Estados Unidos en términos de inversión, de migración, de formas de vida de mexicanos allá. ¿Sí lo has notado en la ciudad de Houston? Sí, fíjate que dos cosas rápidas. Uno, me gustó mucho, no me acuerdo el nombre del atleta que estuvo ayer con Alex, pero lo que decía ella, yo le platicaba a Enrique fuera del aire y le platicaba a los que estamos aquí, nos identificamos mucho con lo que dijo ella porque para ser inmigrante en este país tienes que destacar el triple. O sea, no hay forma. Pero precisamente nosotros ahorita estamos a las caiditas de todos los capitales que están saliendo de México para ver cómo los traemos aquí. Realmente, López Obrador ha sido un benefactor de la sociedad americana porque está haciendo que los capitales de México se vengan a Estados Unidos porque todo el mundo tiene pánico de lo que está pasando en México. Es decir, el tema del aeropuerto no fue un asunto menor. El tema de que tenemos incertidumbre económica, el tema de ProMéxico me parece a mí que es un error carrafal porque el que no enseña no vende. Y yo te puedo decir, en un país donde existe la libertad de expresión y en donde demandamos a los presidentes por tontos, yo les puedo decir que son errores graves, son errores complicados, son errores que no se deben permitir y Estados Unidos, como país capitalista que es, está aprovechando en que los mexicanos están asustados con lo que va a pasar en los próximos días y están viendo bancos y todo cómo captan el capital que sale de México para producir empleos con americanos en los Estados Unidos. Y bueno, así es el capital. El capital conoce dos síntomas o dos emociones, el miedo y obviamente las ganas de ganar dinero. Entonces, bienvenidos a los capitales de donde sea, especialmente de México. Híjole, pues, qué difícil, qué difícil. Gracias, Juan de Dios. Te mando un abrazo cariñoso. Gracias, Juan de Dios. Gracias, Juan de Dios. Gracias, Juan de Dios.